Estados Unidos atacará objetivos en Siria e Irak, según informa una cadena estadounidense en respuesta al ataque con dron que el domingo mató a tres militares estadounidenses en Jordania. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Estados Unidos no ha dado detalles sobre cuándo y cómo responderá ese ataque en Jordania acerca de la frontera con Siria, que el domingo mató a tres soldados estadounidenses e hirió a otras 40 personas. Pero el Pentágono apunta a una serie de ataques en Siria e Irak. Estados Unidos impone además sanciones contra cuatro colonos israelíes de la Cisjordania ocupada bajo una nueva orden ejecutiva como medida de castigo a quienes estén involucrados en actos violentos y en el desplazamiento de comunidades palestinas. Y los líderes de la Unión Europea acuerdan un paquete de ayuda a Ucrania valorado en 50.000 millones de euros tras superar el bloqueo de Hungría, un paquete eso sí no exento de controles. El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó este jueves que el país se prepara para emprender represalias tras el ataque con dron que el domingo mató a tres de sus militares y dejó más de 40 heridos en una remota base militar estadounidense en el noreste de Jordania. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin asegura que se tomarán nuevas medidas contra las milicias respaldadas por Irán que han atacado a las fuerzas estadounidenses tanto por tierra como por mar. Nos desplazamos inmediatamente a Washington para saludar a nuestro compañero José Díaz Briseño. José, ¿qué más sabemos sobre esos planes estadounidenses? ¿Y hay ya alguna reacción o confirmación por parte del gobierno de Joe Biden? El secretario de la Defensa estadounidense Lloyd Austin calificó hoy el momento que se vive en Medio Oriente como sumamente peligroso y fue cuestionado directamente sobre este reporte de que ya existe un plan para atacar blancos en Siria y en Irak como represalia a los ataques del domingo. El secretario Austin fue muy cuidadoso y aseguró que el cómo, cuándo y dónde serán decididos por la dirigencia estadounidense y evitó decir si estos planes ya habían sido completados. Lo que sí aseguró es que el ataque que Estados Unidos piensa hacer será contra capacidades mucho más fuertes de los que han realizado en represalia contra ataques similares previos. También aseguró y negó que Estados Unidos estuviera facilitando, telegrafiando ataques antes de que ocurran para evitar que aquellos asesores iraníes que apoyan estas milicias escapen de la zona. Es decir, Estados Unidos sigue con gran reserva pero decidió atacar en cualquier momento esas posiciones. Estaremos muy pendientes de esta noticia. José Díaz Briseño, muchas gracias por esta última hora en Washington. Y el presidente estadounidense Joe Biden ha emitido una orden ejecutiva por la que impone sanciones a un grupo de colonos israelíes de la Cisjordania ocupada tras una ola de violencia. Las medidas incluyen restricciones financieras y de circulación a cuatro colonos acusados de agresiones violentas contra palestinos. El gobierno de Israel rechaza estas sanciones y las considera que no hay cabida para medidas excepcionales diciendo que la gran mayoría de los colonos son respetuosos con la ley. Miquel, ahí estarán en Jerusalén. Miquel, ¿qué más sabemos sobre esas sanciones? ¿A quiénes afectan y la reacción del ejecutivo de Netanyahu? La reacción del ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha sido inmediata en boca del propio primer ministro que asegura que su país ya tiene la capacidad de adoptar medidas legales con aquellos que estén al margen de la ley y que no son necesarias estas medidas extraordinarias digamos adoptadas en este caso por Estados Unidos y que en un principio, al menos según lo que se ha desvelado hasta el momento, afectarían a cuatro individuos, a cuatro personas a las cuales Estados Unidos ha identificado como colonos que están, digamos, causando problemas a la comunidad palestina. Para llevar a cabo este tipo de sanciones, la verdad es que el proceso es muy meticuloso, hay que llevar a cabo una investigación rigurosa de cada uno de los casos y a partir de ahora pues esto afectará a que, por ejemplo, estas personas no van a poder tener propiedades en Estados Unidos, no van a poder, por supuesto, viajar a Estados Unidos y hay otro tipo de consecuencias legales que les van a afectar directamente. Repito, hasta el momento se han desvelado cuatro nombres y desde el gobierno de Netanyahu no han tardado en demostrar su empado. Miquel, la milicia eslamista jamás aún no ha dado una respuesta a la propuesta de acuerdo de Qatar para una nueva tregua e intercambio de rehenes por prisioneros, pero ¿se conocen condiciones? Y desde Qatar también hemos conocido hace poco que parece que jamás se ha recibido con buenos ojos, diríamos, esta propuesta que la estaría valorando de forma positiva según fuentes qataríes, pero con todo este proceso hay que ser muy cautos desde el día 1 de diciembre, en el cual terminó la última tregua. Todas las conversaciones han seguido, pero a un ritmo lentísimo. Los contactos no han parado en ningún momento y ahora sí que estamos en un momento de máxima intensidad, sobre todo después de ese encuentro de alto nivel que se produjo en París. Parece, según indican los qataríes, que ya tienen el visto bueno de Israel para ese borrador de propuesta y faltaría esta luz verde definitiva por parte de jamás que entre las condiciones que ellos han estado pidiendo hasta ahora, sobre todo está la de pedir no un cese temporal, sino el final de la guerra y por otro lado también ellos exigen la liberación de miles de presos palestinos, algunos de ellos presos de seguridad. No está claro, las dos partes van a tener que ceder, como pasa en todos los acuerdos, pero ahora mismo, repito, digamos que el último input que está llegando sobre este proceso es que jamás estaría valorando de forma positiva también el acuerdo. Veremos lo que traen las próximas horas. Miquel Ayestarán en Jerusalén, muchísimas gracias por todo esto. Los líderes de la Unión Europea celebran la aprobación de un nuevo paquete de ayudas a Ucrania por valor de 50.000 millones de euros. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, declaró que el acuerdo garantizará a Kiev una financiación predecible y a largo plazo. Para lograr la aprobación fue necesario superar semanas de reticencias y bloqueos por parte del primer ministro húngaro, Víctor Orbán. Ucrania lleva meses en vilo ante las luchas internas en el bloque comunitario y en Estados Unidos, que han impedido hasta ahora dar luz verde a esa financiación de futuras ayudas. Úrsula Fondalen también dijo que es un buen día para Europa y también escuchamos algo así como que la seguridad de Ucrania es la seguridad de Europa, se comentaba hoy tanto por parte de la Comisión como del Parlamento Europeo. María García Sornosa en Bruselas, al final se aprobó ese salvavidas financiero. ¿Qué contiene el paquete, María? ¿Y será suficiente? Sí, Ana, la Unión Europea doblega a Víctor Orbán, lo hace en tan solo seis minutos y después de que el primer ministro húngaro haya bloqueado las ayudas a Ucrania durante el último mes y medio. El paquete acordado hoy consiste en 17.000 millones en forma de subvenciones y los 33.000 millones de euros restantes en créditos para la estabilidad financiera de Ucrania. Llega en un momento crucial in extremis porque Kiev estaba advirtiendo de que se quedaría sin liquidez tan pronto como en marzo. Aquí en Bruselas lo celebran como una muy buena noticia, un muy buen día para Europa por tres razones. Primero porque envía un mensaje a Rusia de que la Unión Europea está dispuesta a ayudar a Ucrania el tiempo que haga falta. También a los ucranianos que atraviesan un momento de moral y sobre el terreno complicado, pero también un mensaje a Washington que mantiene las ayudas militares a Ucrania congeladas y esperan que esto sirva de inspiración para Estados Unidos. No todos son buenas noticias porque aquí diferentes fuentes diplomáticas reconocen que estas ayudas no van a ser suficientes y que difícilmente la Unión Europea puede sostener y mantener a Ucrania sin el apoyo de Estados Unidos. Además habían puesto muchos frenos a esa ayuda que como dices llega a último minuto. ¿Qué inclinó al final la balanza para superar el veto de Hungría? Sí, la fórmula que han conseguido el resto de 26 estados miembros ha sido incluir en el párrafo de conclusiones finales unas referencias a que la Unión Europea se compromete a supervisar la gestión de los fondos de Ucrania de forma anual. Pero será un simple debate y no una votación donde Hungría tendría poder de veto como pedía el primer ministro húngaro. Lo que estamos viendo es un patrón que Orbán ha continuado y ha mantenido durante estos dos años de guerra. Hemos visto cómo se ha opuesto a las sanciones de Rusia pero al final ha cedido y ha permitido que se aprueben 12 paquetes de sanciones. También lo vimos en la última cumbre de diciembre donde también permitió la apertura de negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea y hoy de nuevo hemos visto cómo ha cedido para que esos fondos lleguen a Ucrania. Lo cierto es que en los pasillos de Bruselas hay mucho hartazgo, mucha frustración con este modus operandi de Orbán y en el futuro los 27 líderes de Estado y de gobierno de la Unión Europea están abocados a abordar ese debate de la toma de decisiones a través de la unanimidad. Pero lo cierto es que a día de hoy Orbán vuelve a Budapest con las manos vacías casi como llegó esta mañana a Bruselas. María García Sornosa, muchísimas gracias por todo esto en Bruselas. Y seguimos hablando de la cumbre en Bruselas pero en clave económica, Rosa. Así es, Ana. La Comisión Europea aseguró este jueves que pretende continuar las negociaciones para el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur después de que Irlanda y Francia expresaran abiertamente su rechazo al tratado. En medio de las protestas de agricultores en muchos países del bloque europeo, el presidente francés Emmanuel Macron afirmó que seguirá oponiéndose al acuerdo con el Mercosur porque, según dice, permitiría importar productos que no siguen las reglas europeas. El canciller alemán Olaf Scholz, por su parte, adopta una postura opuesta asegurando ser un gran admirador de acuerdos de libre comercio, incluyendo el del Mercosur. Y aquí en Alemania, el personal de seguridad de los aeropuertos comenzó este jueves una huelga que ha provocado atrasos y cancelaciones en más de mil vuelos. Los aeropuertos más importantes del país, Berlín y Frankfurt, están entre los afectados. La huelga convocada por el poderoso sindicato Verdi se extenderá hasta la medianoche y busca obtener mejores salarios y mejores condiciones laborales. Cerca de 200.000 pasajeros sufren las consecuencias. Los tambores anuncian el inicio de la huelga del personal de seguridad que ha provocado el caos en 11 aeropuertos alemanes. El sindicato exige un aumento del salario por hora y llamó a la huelga tras el fracaso de varias rondas de negociación colectiva con la Confederación de Empresas de Seguridad Aérea. Por falta de personal, nos parece razonable aumentar la tarifa en 2,80 euros a la hora para hacer el trabajo más atractivo, pero también para atender las necesidades de los actuales trabajadores. Entonces el sindicato Verdi sigue ejerciendo presión para demostrar que el alza está justificada. Más de 1.100 vuelos se quedaron en tierra en los principales aeropuertos alemanes, incluyendo Berlín, Hamburgo, Hannover y Stuttgart. También ha habido vuelos atrasados. Estamos muy sorprendidos de que los sindicatos llamen a una huelga nacional justo después de que terminara la de los maquinistas que volvieron a la mesa de negociación. Parece que fuera una tendencia. De todas formas, las demandas del gremio alcanzan los 25.000 millones de euros para los miembros de nuestra empresa y los 25.000 trabajadores en el sector. También hubo grandes problemas en el aeropuerto de Frankfurt, principal terminal aérea de Alemania. Muchos vuelos fueron cancelados, dejando a los pasajeros en tierra. Estamos tratando de encontrar un plan B, un plan C. Esperamos tener suerte. Estoy viajando de Nepal a Hamburgo y mi conexión pasa por Frankfurt y no sé qué está pasando aquí. Me acabo de enterar de que mi vuelo fue cancelado. Bueno, estoy atascado aquí por un día, así que estoy un poco triste. Quiero ir a casa. Eso es todo, la verdad. Alemania enfrenta un efecto dominó en huelgas sindicales centradas en demandas de mejoras salariales y condiciones de trabajo. El paro en los aeropuertos se produce después de la huelga de maquinistas, tras diferencias con la empresa ferroviaria Deutsche Bahn. La huelga duró una semana, la más larga de la historia. Ahora se avecina también una huelga nacional en el sistema de transporte público de cercanías. El magnate Elon Musk quiere transferir el registro de su compañía de autos eléctricos Tesla de Delaware a donde está inscrita, a Texas, donde tiene la sede, y celebrará una votación de accionistas. Musk reacciona así a la anulación de un plan de compensación de más de 5.000 millones de dólares después de que una jueza de Delaware diera razón a la demanda de un accionista. Este había presentado una querella por considerar que el empresario y el directorio de Tesla no respetaron sus obligaciones cuando autorizaron el programa de compensación, acusando a Musk de enriquecimiento injustificado. Vamos en busca de los detalles sobre este nuevo episodio de Musk. Ana Nieto en Nueva York, si finalmente Musk transfiere el registro de Tesla a Texas, ¿afecta esto a la decisión sobre su billonaria compensación? No. La juez ya tomó su decisión, dijo que había grandes fallos en el proceso seguido por el directorio para aprobar la compensación de Musk, un directorio que no habría sido lo suficientemente independiente del consagro delegado y esa decisión se mantiene y esté donde esté registrada la compañía a partir de ahora. Musk y Tesla pueden acudir al Tribunal Supremo de Delaware, que es la última instancia, pero hay muchas dudas de que ganen la apelación. Eso no quita para que una vez registrada en Texas, Tesla, que ahora tiene que volver a reformular un paquete de compensación para Elon Musk, lo haga en una jurisdicción algo más permisiva. Pero también está por ver que los accionistas tengan la misma opinión que los usuarios de X, en la antigua Twitter, que es a quien más que ha preguntado sobre este cambio, y quieran renunciar a una jurisdicción que es la que eligen la mayor parte de las empresas y multinacionales, entre otras razones, por las razones legales. Delaware es sinónimo de empresas. General Motors está, por ejemplo, en Detroit, es una empresa de Detroit, pero está registrada en Delaware. Ana, antes de esta decisión, Musk había pedido de nuevo una compensación millonaria, pero no es un momento complicado para Tesla. Sí, hace apenas unas semanas pidió al consejo, al directorio, que le diera el control de acciones para llegar al 25% de las acciones de la empresa. Musk, si recuerdas, usó muy buena parte de sus acciones personales para comprar Twitter, para financiar esta compra, y ahora quiere recuperar la posición de control en la empresa, según dice, para evitar movimientos hostiles de otros accionistas. Dice que solamente con este control se siente cómodo para desarrollar tecnología de inteligencia artificial o robótica dentro de Tesla. Podría aceptar acciones con más derecho de voto, pero la salida a bolsa de Tesla no permite este tipo de acciones, no hay una estructura dual. Y sí, llega un momento inoportuno porque Tesla ahora mismo tiene unos márgenes que están a la baja, hace frente a mucha más competencia y está en un mercado cada vez más estrecho. Sus resultados del cuarto trimestre han estado muy por debajo de las previsiones de los analistas y han avisado que el año 2024 va a ser notablemente peor en materia de crecimiento. Y todo esto de la compensación, sin olvidar que Musk es la persona más rica del mundo, ¿no? Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Hacemos ahora un breve repaso de otras notas económicas de la jornada. La directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, llama a los bancos centrales a no bajar sus tasas antes de que la inflación haya vuelto a los niveles esperados. La Reserva Federal estadounidense, el Banco Central Europeo y otras autoridades han mantenido altos los tipos de interés para combatir la inflación pospandemia. Ahora, con la inflación disminuyendo, evalúan cuándo reducir las tasas para fomentar así las inversiones y el crecimiento económico. Las ventas de cerveza alemanas se desploman. Según la Oficina Federal de Estadística, en 2023 alcanzaron un nuevo mínimo histórico con 8.400 millones de litros, un descenso del 4,5% con respecto al año anterior. Esta es una tendencia global de la que no escapan los clientes alemanes y que ha afectado también el volumen de las exportaciones. Ana, de momento esto es todo en la economía. Muchísimas gracias, Rosa. Seguimos. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó de calumnias los reportajes que aseguran que el cártel de Sinaloa financió su campaña a la presidencia en 2006. Este martes fueron publicados varios artículos de investigación en diferentes medios internacionales, entre ellos la Deutsche Welle, en los que se afirma que agentes de la DEA, la Oficina Antidrogas de Estados Unidos, tendrían pruebas de que dicho cártel habría entregado entre 2 y 4 millones de dólares a miembros de la primera campaña presidencial de AMLO. Sin embargo, la investigación de la DEA y la Fiscalía no aclara si López Obrador sabía de las supuestas donaciones de narcotráfico. AMLO descalificó los señalamientos y aseguró que este tipo de artículos se publican debido a los procesos electorales en México y Estados Unidos en este 2024. Tiene que decir la DEA si es cierto, no es cierto, cuál es la investigación que hicieron, cuáles son sus pruebas. Pero no la DEA, el Departamento de Estado. No denuncio a los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo. La columnista de Deutsche Welle, la periodista y escritora Anabel Hernández, ha investigado mucho sobre esas aportaciones que habría hecho el cártel de Sinaloa a la campaña de AMLO en 2006 y publicó su reportaje aquí en Deutsche Welle. Antes de nuestro informativo le preguntábamos a Anabel sobre una investigación hasta ahora secreta, sobre por qué ella publica sus revelaciones justo ahora y sobre quiénes son los protagonistas en esta trama. Bueno, número uno, yo pienso que realmente el gobierno de Estados Unidos, lo último que hubiera querido es que esta información saliera a la luz. Ellos hicieron esta investigación en 2010 y 2011 de manera muy sigilosa. Después, por diferentes razones, principalmente políticas, decidieron cerrar el caso ahí en la Fiscalía del Instituto Sur de Nueva York. Y bueno, yo llegué a esta historia como parte de una investigación de largo aliento que comienza en el 2019 investigando al presidente de la República y a diferentes miembros muy cercanos a su partido político que pues tienen algunas conexiones con el cártel de Sinaloa en particular. Y es ahí arrancando esta investigación que en el 2020 tengo conocimiento de que el gobierno de Estados Unidos había indagado esta situación de lo que había sucedido en la campaña presidencial del 2006. Y es ahí cuando me pongo a buscar más información sobre esta indagatoria. Tengo algunos detalles sobre esto. Conocí, dijéramos, lo que es lo que habían encontrado, que había habido este financiamiento por parte del cárter de Sinaloa en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, a través de dos personajes principales muy cercanos al presidente de la República. Nicolás Mollinedo, que era su chofer, su sombra, su hombre de mayor confianza, y otro sujeto que se llama Mauricio Soto Caballero, que había trabajado también con Andrés Manuel en la jefatura de gobierno del Instituto Federal y después también había colaborado en la campaña presidencial del 2006. Y yo me tardé en publicar, ¿por qué estoy publicando ahora? Pues porque me tardé muchísimo en ir investigando, no solo tener acceso al documento de la investigación de la matriz, de la investigación de la Fiscalía en Nueva York. Esto era una parte, para mí era una parte. Pero yo lo que quería saber como periodista es si lo que venía en ese documento tenía sustancia, era verdad. Y yo lo que pude hacer es confirmar a través de fuentes diferentes que era verdad. ¿Qué hace la Fiscalía? Encuentro un testigo clave que era Mauricio Soto Caballero. Mauricio Soto Caballero, quien fue parte de toda esta entramada, que era, trabajó con Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Trabajó en la campaña del 2006. Él es quien confiesa directamente ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que efectivamente esa historia del financiamiento del cárter de Sinaloa a la campaña. Había sido verdad que él mismo, él mismo había recibido de dos a cuatro millones de dólares en una residencia ubicada en Polanco. Por eso el operativo se llama Operación Polanco. Y que Nicolás Mollinedo, el hombre más cercano al presidente en aquel momento, era prácticamente su sombra, también estaba involucrado en esta triangulación. Muchas revelaciones encontrarán esas dos partes del reportaje de investigación que escribió la periodista Nabel Hernández aquí en nuestra página web de DW.com. Y damos paso a continuación a otros temas internacionales que también queremos destacar a esta hora. El actor estadounidense Alec Baldwin se ha declarado no culpable de homicidio involuntario por el disparo mortal durante el rodaje de la película de 2021, Rust. La directora de fotografía, Halina Hutchins, murió tras dispararse una pistola con la que Baldwin apuntaba a cámara. El año pasado ya se habían retirado cargos similares contra el actor, pero los fiscales afirman disponer de nuevas pruebas forenses. La activista climática Greta Thunberg compareció este jueves ante un tribunal de Londres por un delito de orden público. Thunberg ha sido acusada de no acatar las órdenes de la policía durante una manifestación contra una conferencia sobre petróleo y gas el año pasado. Si es declarada culpable, podría ser multada con unos 3.000 euros. Gracias a los avances tecnológicos, la inteligencia artificial generativa es capaz de crear sonidos originales, letras e incluso canciones enteras. A medida que esa tecnología avanza, la industria musical se enfrenta a una importante pregunta. ¿Conducirá la inteligencia artificial a la muerte de la música original o sencillamente dará paso a una nueva era creativa? A primera vista, una guitarra corriente, pero en realidad es un guitarra. Los sonidos de percusión se generan golpeando el cuerpo de la guitarra antes de rasgar sus cuerdas. Dos instrumentos en uno. Intento representar y mapear el sonido enmarañado de la guitarra percusiva en diferentes bibliotecas y sintetizadores digitales, para así poder reproducir la percusión y otros sintetizadores mientras toco la guitarra al mismo tiempo. Esta es sólo una de las formas en las que los estudiantes de la Universidad Londinense de Queen Mary están usando inteligencia artificial para crear nuevas dimensiones en la interpretación musical. Este visor de realidad virtual permite a los músicos mezclar sonidos de distintos instrumentos sin tener que interpretarlos físicamente. Muchos se muestran entusiasmados ante las nuevas posibilidades que abre el uso de la inteligencia artificial en la producción musical. Pero los artistas lo ven con otros ojos. Cuando uso la inteligencia artificial no pienso que vaya a tomar el control como los robots. Para mí es otro espacio de inspiración. Es como otra forma de pensar, pero no creo que vaya a reemplazar la música en vivo. Así es como yo lo veo. No me gusta. No nos gusta. Siento que cuando necesitas a la inteligencia artificial para escribir una canción, especialmente si busca la imitación, no está bien. Gran parte de la discordia se enfoca en la capacidad de la inteligencia artificial para clonar la imagen y la música de artistas concretos, vivos o muertos. El problema es de la proliferación de los desarrolladores de inteligencia artificial que entrenaron sus modelos con grandes cantidades de información protegida por derechos de autor, sin ningún tipo de autorización para ello, para después usar esas herramientas para producir nuevo contenido que compite con las mismas obras que se apropiaron indebidamente. Las nuevas tecnologías plantean nuevos retos jurídicos muy intrincados. Pero para estos artistas, la inteligencia artificial parece ser una buena acompañante. Y terminamos con un gran titular en la Fórmula 1. Mercedes ha anunciado que el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton va a abandonar la escudería alemana final de temporada. Pero esto no termina aquí porque justo después Ferrari anunciaba el fichaje del piloto británico que a partir del año que viene correrá para la escudería italiana. Hamilton formará tándem con el monaguesco Charles Leclerc y será el piloto español Carlos Sainz el que abandonará Ferrari al terminar esta temporada. Hamilton, de 39 años, ganó su primer título mundial en 2008 a bordo de McLaren y añadió otros seis más para la escudería alemana, igualando así el récord histórico de títulos del alemán Michael Schumacher. Nada más. En nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por estar ahí. Feliz jueves, donde quiera que estén.